¿Qué onda mi gente? Aquí estamos, Estilo Sagrado. Y ahí les va una rola que se llama Ya No Siento Nada. Ahí les va. Échala con palami. Composiciones de Estilo Sagrado. Y no Siento Nada, con cualquiera, te fuiste con él, y me dejaste con nada, y yo sin te amaba. Mientras tú jurabas, me dejaste llorando, ¿y a quién fue nuestro comando? Y tú me mentirías, con tus caricias, dame tu beso, mensaje falso. Y ya no siento nada, ni tengo palabras, para decirte cuando te quise, cuando me mirabas. Me adocen todas, y con tus palabras, las que me decías, cuando conmigo volvías en mi cama. Y nunca me iba a ser lo mismo, como cuando estaba junto a ti. Y somos Estilo Sagrado. Y esas palabras, que me decías, todo fue mentira, y que nunca me querías. Y ya no siento nada, ni tengo palabras. Para decirte cuando te quise, cuando me mirabas. Y ya no siento nada, ya no siento nada, ni con tus palabras, las que me decías, cuando conmigo volvías en mi cama. Y nunca hice lo mismo, como cuando estabas, como cuando estabas junto a mí. Y ya no siento nada, ni conmigo volvías en mi cama. Y ya no siento nada, ni conmigo volvías en mi cama.